Música Bienvenidos al canal de RD Producciones Hoy traemos una historia de avivamiento espiritual en universidades y colegios no cristianos de Estados Unidos Las llamas de despertar de la Universidad de Asbury se han encendido completamente en adoración, oración y arrepentimiento espontáneos mientras el Espíritu Santo continúa llenando los corazones y las mentes de los estudiantes Sin embargo, la ola de avivamiento ha comenzado a impactar a otras universidades no cristianas llegando a Texas A.M. College Station donde un grupo de estudiantes se reunieron el domingo por la noche para adorar a Dios al aire libre Según un estudiante graduado de Texas el servicio duró siete horas y estuvo lleno de testimonios, adoración y oración por sanidad y valentía para testificar a los perdidos Jesús se está moviendo En Texas es real reunión durante siete horas estudiantes sin programa lo más parecido que he visto a lo que se lee en el libro de Hechos Apoyemos y oremos para que el Espíritu Santo dirija y continúe esto Amén, escribió Vine pero Texas no es el único lugar donde se está produciendo este avivamiento Los informes también muestran que esto se está extendiendo a otras universidades como la Universidad de Silly Byler y la Universidad en Virginia Beach donde los estudiantes se han estado reuniendo durante varias noches de oración y sin guión alguno Paul Boster, director fundador de Christian Challenge y Campus de Application Network informó que ahora están surgiendo los primeros signos de avivamiento en la Universidad de Easter Kentucky donde al menos cinco estudiantes se salvaron al poner su fe en Jesús En la primera noche de adoración y oración la presencia pacífica del Señor también se ha sentido en este campus y otros en todo el país a medida que el avivamiento se extiende a más lugares Los líderes cristianos hablan sobre el momento y lo que podría significar para este punto de la historia este mover del Espíritu Santo el cual está cambiando la vida de muchos estudiantes en todo el país Seguimos orando y estamos muy seguros que el Señor lo único que quiere de nosotros es un corazón humillado Porque su promesa ya está dada Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Nuestro deber es creer y humillarnos delante de Él Para RD Producciones comentó Marina Domínguez